Ya estamos presentes y por supuesto les vamos a comentar cómo se vienen los próximos días. Ayer me pidieron que les haga el adelanto. Bueno, les cuento en verdad que primero para el día jueves se van a mantener las precipitaciones que también estarían afectando durante la jornada de hoy, con algunas lluvias y también chaparrones aislados, pero serían lluvias menores. Si bien la provincia de Misiones está necesitando estas lluvias, llegarían a darse en un cúmulo de 16 milímetros. ¿Qué estaría pasando el día viernes, el último día del año, chicos? Bien, como podemos apreciar en todas las zonas de nuestra provincia, se va a mantener la nubosidad, pero les cuento que no se estarían descartando algunos chaparrones aislados para esa zona, para ese día mejor dicho, sobre todo para la zona norte y centro provincial. Con respecto a las temperaturas mínimas generales, que aumentan considerablemente y se estarían dando en un rango promedio de 19 grados, donde las máximas llegarían a ser de 36 grados, pero nos referimos a temperatura, así que la sensación térmica podría llegar a superar los 38 grados para esta última semana del año.